Gloria a Dios Esto dice así Sublime amor Es el amor de Dios Sublime don Que de gracia Él nos dio Con qué pagar Este grande amor Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Y la iglesia dice Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Y todo el que esté agradecido en esta tarde Puede darle palmas al Rey de Reyes Es que Él soportó esa cruz por el amor que nos tenía Y por eso adoramos a Dios Porque Él vive reina para siempre Escuche Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti Por mí Botas de sangre Botas de sangre En su rostro Le brotaban Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Ayúdame Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Los que Él sintió por mí Los que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Lo que Él sintió por mí Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Sublime amor Sublime amor el que estuvo para mí.